Bienvenidos a la sección perfil de estudiante. Hoy estaremos con el estudiante Itali Molina, una estudiante de producción de radio y televisión de la Universidad Pontificia Católica de Ponce. Itali, además de ser una estudiante de comunicaciones, es una modelo emprendedora, la cual promete mucho. Sin más preámbulos, pasemos a la entrevista. Hola Itali, quiero conocer más sobre ti. ¿Qué te motivó a estudiar producción para radio y televisión? Pues mira, lo más que me motivó a estudiar producción para radio y televisión es el conocer cómo se preparaba los libretos, cómo se trabaja detrás de cámaras, valorizar más el trabajo de los técnicos y también conocer el área de las relaciones públicas, que eso es algo que siempre me llamó la atención. ¿Cuáles son tus aspiraciones en el mundo profesional de las comunicaciones? Pues mira, a mí me gustaría, en un futuro ya cercano, poder trabajar ya sea en radio, tener mi propio negocio en cuanto a promociones y publicidad y también puede hacer algo de televisión, un periódico, cualquier cosita que se me presente. Vamos a ver qué pasa. Aparte de la comunicación, ¿qué más te apasiona? Pues mira, otra cosa que me apasiona muchísimo es el modelaje. Todo lo que tiene que ver con belleza, me encantan las pasarelas, sesiones de fotos y gracias a esa aprendizaje que tuve, creé mi proyecto comunitario que se llama Osare de View. ¿Qué eso significa atreverse a más? En el mismo, pues doy talleres de pasarelas, sesiones de fotos, hago invitaciones, ¿verdad? Conocidos actores, personajes que sepan de maquillaje y también hace un evento final bien bonito para que ellas pasen por esa experiencia de modelar delante del público y pierdan esa timidez, ¿verdad? Y se sientan a valorar ellas mismas. ¿Qué consejo motivacional tú le puedes dar a los estudiantes que están comenzando en el mundo de las comunicaciones? Pues bueno, yo le diría a todos los jóvenes, ¿verdad? Que están estudiando esta casera que a veces es complicada, muchas conferencias. Yo les diría que sigan, continúen porque sí es su pasión, que sigan con eso. Y también, ¿verdad? Que si les surge alguna situación difícil, alguna complicación de salud como me surgió a mí en algún momento, que continúen y hagan sus sueños realidad, no se quiten y sigan luchando. Gracias, Itali, por esta gran entrevista. Sí, gracias a ustedes. Espero que esta entrevista les haya sido de gran motivación para todos ustedes. Una vez más, gracias a Itali por su gran disposición al participar. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos veremos en el próximo Perfil de Estudiante.